Y ahora, Noticias Univisión 41, fin de semana. Muy buenas tardes, como siempre un gusto que nos acompañe. Les saluda Víctor Javier Solano, el conocido merenguero dominicano Malafe. Resulta gravemente herido luego de que fuera apuñalado en un sector del Alto Manhattan. El músico recibió aproximadamente cinco heridas en varias partes del cuerpo y milagrosamente sobrevivió. Los sospechosos se encuentran en este momento bajo custodia de las autoridades. El incidente ocurrió en la calle Adubón, con 180 en Washington Heights. Y Gary Merson tiene entrevista exclusiva con el cantante. Buenas tardes, adelante Gary. Fueron cinco. Tengo la aquí, la dos de atrás y aquí detrás del oído. Y dos que tengo aquí atrás, que son las más grandes. Una que tiene 20 puntos y otra que tiene 48. Los medicamentos le hacen soportar el fuerte dolor que le dejó el salvaje ataque con múltiples heridas que casi le provocan la muerte. Pero además, el merenguero conocido como Malafe se indigna por la indiferencia de quienes una vez fueron sus vecinos. Y toda la gente estaba viendo ahí, me conocían. Y veían que eran seis para mí solo. Nadie hizo nada. La discusión comenzó con unos adolescentes que obstruían la calle 180 en Manhattan, por donde él transitaba pasada las 8 de la noche de este sábado. Al tocar bocina, la situación se tornó agria. Uno de ellos, pues, se alteró totalmente y dijo, chócame. Y yo te digo, no, mi intención no es chocarte. Mi intención es que tú te quite para yo pasar. Ellos le tiraron algo a la guagua y me rompieron el cristal trasero. Llegaron cuatro más, era un total prácticamente de seis de ellos. Y me dieron una botella, la cual yo quedé mareado totalmente. Y ahí fue cuando empezaron a darme muchísimo golpe. Me quedé como en shock, porque no es algo que tú esperas. Hasta la presión se me bajó. El encuentro que Malafe tendría con sus músicos quedó interrumpido en esta área donde ha habido incidentes previos. Bueno, ese negocio no tenía problema nada más. Y la policía lo cerró, porque acá era todavía problema, pleito ahí. Dos de los agresores han sido arrestados. Son chamaquitos que están creciendo. Y si tú tapas ese tipo de acciones, eso no va a parar ahí. Ellos lo van a seguir haciendo a diferente gente. Un reportaje y una entrevista.